Vamos adelante, dímelo tú, DJ, AXON, 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 AXON Rochi RD, el UJU, el IMAG, la CABULA, hoy en vivo Rochi, Rochi, Rochi La chabala, el candelier El vivo, el que rompe, Rochi RD Viene Rochi RD Rochi RD, vienen a vivo los estudios de Pegatigara con el bachat Quiero penarte que tú vas Rochi, Rochi Y viene Rochi, viene Tiene que venir Tiene un compromiso con el pueblo Espérate, espérate Viene Rochi RD, carly Bueno, yo espero que sí Porque me van a dejar esperando En el YouTube una madre decía Ni que yo que estoy conectado Carro bautista Lirio, viene Rochi Él viene, él viene Lirio, tú vas a caer preso si Rochi no viene Él viene, él me dijo que viene Emilio Ángeles, viene Rochi Estaba hablando con el general de Chávez El general de Chávez, tú eres muy amigo Yo también de Carlos Luciano Diamorfa Teniente General, Ministro de Defensa Somos amigos de usted, jefe de la policía Tenemos grandes amigos en las Fuerzas Armadas Nuestro hermano Serín Rubio Yo salgo a la alcaldía a buscarlo yo mismo Nuestro hermano Serín Rubio Que tiene las Fuerzas Armadas recuperándose Lo que pasa, te la mencioné tanta Que si no viene Hasta con helicóptero Coño, buscamos presos hoy Para que sepa Eso, hijo mío Carlos Bautista Responsable del éxito de Omega Mozart, Chimbala Mozart, Sergio Vara No hay una persona en los últimos 25 años Que no haya pasado por las manos De frente a la cámara Que te está viendo el país Estados Unidos y el mundo Carlos Bautista YouTube Tenemos 32, ahora mismo El saludo pasado llevamos a 47 mil personas en YouTube Esta vaina se la acabó con todo Si la televisión no abraza en YouTube Nos jodimos todo Carlos Bautista ¿Viene o no viene Rochi? No viene No engañan a gente Tú sabes que no viene desde las 7 de la mañana No viene ¿Qué vamos a apostar que no viene? 100 mil pesos Más de 100 mil pesos Yo te debo 100 150 Más 100, ahora te voy a deber los 150 Pero si yo gano y viene Rochi, empatamos Debo 50 Se fue Vuelvo de nuevo, ustedes son testigos Primo, te amo El mejor trombonista De Juan Luis Guerra Una estrella Primo, mi hijo Maestro Maestro, usted es el mejor Perdóreme yo, Minaya Que usted es mi hermano Pues es el mejor No, no Y vaina de que Valoy ¿Cómo es el Valoy? El hermanito de Ramón Lando Cristo fue No, Cristo fue trompeta, hermano De eso sé yo Marco Valoy, bueno Pero él es el mejor Martín Villalona Que era un estilo Ese es el mejor Trombonista Me debo una estrella por siempre Del Caribe y del Latino No, maestro Usted es bueno Pero ese es el mejor Maestro, no se aconda Que usted es el mejor Y el que más cuarto tiene Ese Y préstale Y que préstale El 20 Calladito Así como lo ve Mira, se viste diferente Se viste diferente Sí, pero Rochi RD Si no viene hoy Nos matamos